Hoy vamos a dibujar unas patatas al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un paquete de patatas al estilo kawaii Vamos a hacer una rayita aquí y otra rayita aquí, luego vamos a hacer como un piquito como si fuera una V Una V con este palo super alto y luego aquí haremos una especie de curvita y otra V Si diéramos la vuelta al papel parecería como la cabeza de un gato con sus orejas, una cosa así Y bueno, ahora aquí vamos a hacer una línea curva, estamos haciendo el envoltorio, esa bolsa donde van a ir las patatas fritas Hacemos aquí esta esquinita y ya está preparado para meter las patatas Vamos a empezar con una por aquí, otra por aquí y otra aquí Dibujamos esta otra, esta otra y esta otra y aquí otra más y otra más Bueno, yo creo que podríamos poner una más alta en ese lado, perfecto Ahora vamos a dibujar la cara, vamos a poner un óvalo, esta curvita, otra curvita más y otra más Perfecto, bueno, ahora ha quedado demasiado perfecto, así que le vamos a añadir unas pequeñas arruguitas al papel Y lo vamos a hacer directamente con la tinta, lo hacemos aquí así Porque es un paquete de patatas pero es una bolsita, vale Así que vamos a ponerle un poquito de arrugas, así, perfecto Aquí haremos un poquito lo mismo, que no quede tan perfecto Y ahora aquí las patatas, pues las vamos a entintar un poquito mejor, vale Para depurar el dibujo que ya hemos hecho Así, por aquí, perfecto Y vamos con la cara Primero el óvalo Lengua, este ojito Le damos una doble línea para que quede mejor la pestaña Por aquí, igual Perfecto Ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz Y comenzar a colorear para que quede un dibujo mucho más kawaii Vamos allá Ya está aquí la segunda parte de cómo dibujar manga Disponible en España en todas las librerías Y en Fnac, La Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés, Carrefour y muchas más Y descubre nuevos trucos Prepárate para convertirte en un auténtico mangaka ¿A qué esperas? Bueno, espero que ya estéis listos para empezar a colorear vuestro dibujo Yo tengo ya aquí un poquito de gris para hacer un poquito de sombra Vale, que quede esto un poquito con volumen Le vamos a colorear esta parte porque es una bolsa de color blanco Y para que no quede tan plana Le vamos a dar un poquito de color Y ahora con un color amarillo colorearemos todas las patatas Vamos a colorear esta primero Perfecto Luego vamos a colorear esta otra Con cuidadito siempre de no tocar la tinta negra Porque se suele manchar Estos tipos de rotuladores tienen la base de alcohol Y bueno, absorben bastante la tinta Así que si lo dejamos mucho tiempo sobre la tinta negra Se mancha la punta y acabamos llevándonos la tinta negra Y manchando la parte que debería ir de color amarillo Así que hay que tener un poquito de cuidado cuando lo utilicemos Ahora vamos a colorear de color rosado el interior Bueno, el interior no, más bien la lengua Lo vamos a colorear con este rosita Que viene muy bien Y para finalizar vamos a utilizar el negro pizarra Para el interior de la boca Y bueno, pues con este último detalle Hemos terminado nuestro paquete de patatas fritas Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho ya sabéis Dadle a like, suscribirse al canal Y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo ¡Buba! La 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 ¡Gracias!